Muy bien, buenos días. Siendo la una de la tarde con 54 minutos del día lunes 6 de abril, damos por inicio a la Comisión Número 22 de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo, colegiada con Hacienda y Patrimonio. Voy a tomar asistencia yo. El secretario es Betty, pero yo aquí tengo ya la lista de asistencia. Marielena de Anda Gutiérrez. Presente. Miriam Guadalupe González, presente. Gustavo de Jesús Navarro. ¿Está presente ahí? Está presente, pero... Sí, sin audio. Sí. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Bertelena Espinosa Martínez. Presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. No está. María Concepción Franco Lucio se justificó conmigo, tuvo una emergencia. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Y José Antonio Becerra no está. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos 7 de los 10. Entonces hay quórum. Y podemos dar inicio a la comisión. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. 3. La invitación de Víctor. Hola. Bienvenido. Ay, Víctor, perdóname, no te nombré. ¿Sí estás? Víctor Samuel de la Torre Hernández. 4, 5, 6. Discúlpame, Víctor. 7, sí, aquí estás. Discúlpame. No, no hay problema. Es que estoy en el celular y sí es más complicado ahorita lo que se ha hecho, Cho. Punto número 3, solicitud por parte del director de promoción económica para que se autoricen los siguientes puntos a fin de implementar el esquema de apoyo emergente para personas con actividades económicas no formales a través de un sistema de financiamiento con banca afirme. Inciso A, aprobar la inversión de hasta 2 millones de pesos para cubrir la parte proporcional del gobierno municipal para el esquema de financiamiento extraordinario para personas del municipio de Tepatitlán. Dichos recursos saldrán de la partida aprobada por la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Inciso B, aprobar la firma del convenio con banca afirme, las reglas de operación y los anexos correspondientes a dicho programa y su adhesión por parte del municipio de Tepatitlán y los aspirantes al beneficio de dicho esquema de financiamiento. Inciso C, autorizar para que la difusión, la atención, el seguimiento a los interesados en este esquema de financiamiento se haga por conducto de la Dirección de Promoción Económica. Inciso D, que los contratos anexos y documentos correspondientes de dicho programa sean firmados por presidente municipal, síndico y secretaria general y tesorero. Punto número 4, puntos varios. Y punto número 5, clausura. Y le damos también la bienvenida al director de Promoción Económica, Ramón Muñoz. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muy bien. Entonces, damos inicio con el punto número 3, que es la solicitud por parte del licenciado Ramón. Y si quieren, lo escuchamos y trae por ahí una presentación, unas diapositivas para que nos explique el tema. Bien, gracias. Bueno, pues les comparto por este medio la propuesta para prácticamente el programa de autofinanciamiento TEPA 2020, en donde, pues, se pretende invertir la cantidad de 16 millones de pesos en un programa de autofinanciamiento de créditos de hasta 26 mil pesos juntos, todos, este, en tres etapas. Un momento más me explico. El programa involucra perspectiva de género, pues, es un programa de financiamiento para mujeres. Se pretende fortalecer el autoempleo. Se fortalece la capacitación de los oficios y se fomenta la cultura financiera y el ahorro. Este, además, bueno, la dinámica es crear grupo de 12 mujeres. Se hace un estudio personal de viabilidad, que lo hace la banca, con quien pretendemos hacer el convenio. Se entrega un crédito de 6 mil pesos por mujer. El plazo es de 16 semanas. Los primeros tres pagos se condonan. Se genera un ahorro personal de 600 pesos. Se subsidia el total de la tasa de interés, que es del 5% del microcrédito sobre pago puntual. Al cumplirse el pago del primer crédito de 6 mil pesos, el grupo puede ser susceptible o es susceptible a recibir un préstamo, un segundo préstamo de hasta 8 mil pesos, perdón, por persona bajo la misma dinámica anterior y al concluir 16 semanas de este segundo crédito, puede ser sujeto a un nuevo crédito por las mismas, por las mismas, en las mismas condiciones de hasta 12 mil pesos. Por eso, el gil de los 26 mil, bien, en tres ciclos. Este, el municipio no entrega recurso a fondo muerto. El municipio no se convierte en acreedor, pues no puede por mandato de ley. El municipio se auxilia de un ente financiero y subsidia las obligaciones que por materia de intereses genera un paquete de liquidez. Debido a la calificación crediticia que el municipio tiene, este subsidia el 60% de los intereses y logra con donación de tres pagos a capital del crédito personal. La institución financiera absorbe el 40% de los intereses de cada crédito personal. La operación del programa es responsabilidad total de la institución financiera. Al municipio no le cuesta nada en recurso económico ni humano operar este programa. La potenciación del programa es 1 a 8. Por cada peso que el municipio subsidia, el ente financiero inyecta 8 pesos al programa para dispersarlo. El monto del subsidio es hasta 2 millones de pesos. El monto total del programa es hasta por 16 millones de pesos. Y el número de beneficiarios puede llegar hasta 5,340 personas beneficiarias del municipio de Tepatitlán. El padrón de beneficiarios se hará público. Cualquier persona puede acceder a quién le prestaron, cuánto le prestaron, cuánto pagó, etcétera. No podrá acceder al programa funcionarios públicos municipales y la institución financiera emitirá reportes semanales de cómo va ese programa. En la potenciación de los recursos, les explico que, bueno, pues si estamos pensando en otorgar hasta 2 millones de pesos como aportación del gobierno, la aportación de la institución financiera serían de su parte proporcional 1,360,000 pesos para alcanzar a 5,340 personas que, bueno, pues les estaríamos entregando en crédito 16 millones, poco más de 16 millones de pesos. Si esta cantidad de 2 millones de pesos la entregáramos regalada por 3,000 pesos por beneficiario, regalado sin más nada, solo estaríamos apoyando a 680 personas con el riesgo de que, nos observen, a quién le prestamos, bajo qué condiciones, por qué se las prestamos a ellas, no a otras, sería un recurso incluso que sería observable en la cuenta pública de este año, de este ejercicio 2020, con todas las consecuencias. Haciéndolo a través del programa de autofinanciamiento, firmando los convenios correspondientes, bueno, nos evitaríamos la posible observación porque sería, pues, todo transparente. El caso práctico, a doña Juanita, le pueden poner el nombre que ustedes quieran, a doña Juanita, doña Juanita se inscribe en un grupo, se juntan 12 a invitación del municipio, cumple los requisitos, se le habla, por parte de la institución financiera le marcan, le explican, está de acuerdo, acepta las condiciones, recibe 6,000 pesos por un microcrédito, ella debe ahorrar 600 pesos o debe tener ahorrados en una cuenta bancaria 600 pesos, esos son de ella, ella sabe que su ciclo son 16 pagos semanales, ella está informada de que los primeros tres pagos han sido condonados por la aportación que hace el municipio más la institución financiera y que su primer pago será hasta la cuarta semana, los pagos semanales serán de, en este caso, de 375 pesos, al cubrir puntualmente su ciclo de las 16 semanas, encuentra que además de haber cumplido su obligación, mantiene sus 600 pesos de ahorro, son de ella y tiene la oportunidad, ya habiendo cumplido con esas 16 semanas, le pueden prestar de nueva cuenta otro dinero, ¿cuánto? 8,000 pesos, la primera fueron 6,000, la segunda, digamos, tanda o la siguiente oportunidad son 8,000 pesos, bajo el mismo esquema ahorra 800 pesos, esos 600 los convierte en 800 para que le presten 8,000, este, igual, inicia a pagar hasta la cuarta semana del segundo ciclo y sus pagos serían de 500 pesos por semana, al terminar ese proceso, estamos hablando a finales del año, este, bueno, pues tendría iniciado el próximo, el próximo año, ya se fueron, este, ocho meses aquí, en estos dos primeros, pensemos que al arrancar 2021, si ella quiere seguir con ese esquema de financiamiento bajo esa misma modalidad, sin mayor complicación, bueno, pues ahorra 1,200, le prestan 1,200, perdón, 12,000 pesos y podría pagar también hasta la cuarta semana este beneficio y entonces su pago semanal, estoy hablando de enero próximo, estaría pagando 750 pesos por semana cuando ya la actividad económica, pues ya esperemos sea, pues lo más normal posible, bien, al cubrir puntualmente el ciclo de las 16 semanas, encuentra que además de haber cumplido su obligación, mantiene un ahorro de 2,500 pesos en su cuenta personal, lo que se le forzó, entre comillas, a hacer este, este ahorro. ¿Qué gana el banco? Se podrán preguntar, bueno, pues tener 5,340 clientes potenciales, mantener 3 millones de pesos de ahorro de las personas que el municipio le da a las personas, no al banco y por contraparte, pues invierte ellos este 3,300,000 pesos de el programa, bien, este es pues básicamente lo que, lo que quiero, lo que quiero mostrarles. No sé si hay alguna, alguna pregunta. Yo, pues para mí quedó claro. Yo sí. Yo sí, Miriam. Bueno, no, nada más, lo platicaba con Ramón, este, en la mañana que pudimos hablar por teléfono y lo que, lo que sucedió la otra vez en la reunión, o sea, yo, yo lo que no quiero es que reunamos gente en cualquier lugar. Entonces ya Ramón me explicaba que, que pues tú, si tú, si a ti te interesa tener el préstamo, pues tú vas a buscar a 12 personas, pero buscarlas no significa que las vayas a llevar a tu casa o que tú vayas a ir a casa de alguien. Se pueden poner de acuerdo por teléfono, como sea, y pasar los datos y el banco las va a buscar a cada quien por separado, ¿sí? En definitiva. Pues esto fue algo que no se nos dijo el otro día en la reunión, por lo que yo estaba tan sacada de onda de para qué hacemos reuniones, de, con gente. Entonces ya Ramón aquí me especifica el tema de que no van a juntar a 12 personas en una casa, sino que las van a ir buscando de una por una y se les va a dar su préstamo de una por una. Y también es para mujeres, Miriam. ¿Mani? También para que quede bien claro que es para pura mujer. Ah, exactamente. Y que, y que el tema es para puras mujeres, que ese día tampoco se especificó que era para puras mujeres. Entonces, este, creo que sí cambia, por lo menos en mi persona, sí cambia el panorama de cómo se expresó el otro día. De hecho, ahorita se lo acabo de decir a Ramón. Le dije, bueno, Ramón, pues lo hubieras explicado tú ese día porque no fue muy claro la persona que lo explicó, el señor del banco. Entonces, este, creo, creo que sí cambia para mí el panorama de cómo se va a hacer, de cómo es el préstamo y de que sí podemos ayudar a la gente sin estar haciendo acumulaciones en casas o en lo que sea. Yo tengo algunos puntos que vi en la, en las reglas de operación, pero si quieres lo vemos más adelante. Ahorita era solamente lo que nos presentaste. Gracias, Ramón. Gracias. 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 Yo nada más, a ver, preguntarte, Ramón. Esto, esto de Afirme, entonces es como tipo, eh, COP Desarrollo, este tipo de empresas, ¿no? Así es. Lo que quieren es jalar clientes, este, obviamente abren cuenta, hay que dejar una lana para abrir la cuenta y ahora sí te presto, pues te presto lo que tú quieras que te preste. ¿Es correcto? En este, eh, bien, con algunas, eh, con algunas aclaraciones, regidor. Este, primero, este, Banca Firme es quien nos dice, yo estoy en condiciones de hacerlo porque ya lo opero en otros municipios, no solo de Jalisco, sino de la República Mexicana. Dos, este, efectivamente estos instrumentos financieros los podemos encontrar en algunas otras instituciones, eh, bancarias o cooperativas. Este, eh, Banca Firme, ya traíamos un tema con ellos por el tema de cadenas productivas y entonces, eh, ya tenemos también avanzado este, este tema y, este, con, con ellos. Y, este, ¿por qué, por qué Banca Firme? Bueno, pues ellos a fin de cuentas nos estarían prestando el servicio. La urgencia la tenemos nosotros como gobierno, más que ellos como banca, eh. Obviamente lo que él decía el otro día, pues ellos son banca y ellos, este, se dedican a prestar dinero en sus términos y condiciones. Lo que nosotros estamos buscando es, eh, eh, establecer un programa municipal para, para atender a la gente que ha llegado con ustedes o con nosotros, solicitando qué tipo de apoyos o programas vamos a implementar. Eh, comentar que, bueno, pues efectivamente el gobierno federal trae su esquema de, de financiamiento, su esquema de regalar dinero bajo ciertas condiciones, bajo sus reglas de operación. El gobierno del estado trae sus reglas de operación con sus programas y este es un programa municipal que no es exclusivo de nosotros, ya lo han implementado en otros municipios y, pues es, eh, digamos, el, eh, son las, las condiciones, eh, eh, más favorables bajo las condiciones actuales que, que encontramos. Ok. Y, eh, obviamente, si las señoras pagan en tiempo y forma, pues prácticamente van a pagar lo que les prestaron, ni un centavo más. Así es. Porque estoy haciendo aquí mis cuentas. El interés es lo que nosotros pagaríamos, ¿es correcto? Exactamente. El interés moratorio, eso sí, el, el moratorio, eso sí lo van a pagar las personas de, que van a solicitar el crédito, ¿correcto? Exacto. Exactamente, regidor. Es un programa de corresponsabilidad. Es decir, le estamos poniendo las condiciones a las personas que quieren trabajar y que quieren salir. Si lo que la persona está buscando es que le regalen dinero, este programa no es para ella. Claro. Si lo que quieren es que les financien más dinero con menos, este, condiciones, este no es, eh, eh, su programa. Claro. Tendrán que buscar otras opciones. Y está interesante porque al final de cuentas es, pues me prestan lana y si la pago a tiempo no va a pagar ningún interés porque eso está apoyando el gobierno municipal. Definitivamente. Va. Y nada más, la, la, la siguiente, bueno, ya, ya Miriam ya nos dijo, sí me preocupa a mí también ese tema de las reuniones, que es bueno que ya se, se, se trató. Eh, a mí lo que me preocupa es que a partir de la cuarta semana van a estar pagando los créditos, estamos hablando como a mediados o finales de mayo, Ramón. Finales de mayo. Prácticamente, no, prácticamente sería, este, a finales de mayo, principios de junio. Sí, por el tiempo que se nos pueda llevar ahorita en hacer todo el trámite. No, y está mejor porque, este, la primera reunión yo tenía la idea que a finales de este mes de abril, y a finales de este mes de abril va a estar, así como viene la curva, pues va a estar, este, lo más cabrón de este, perdón la expresión, pero lo más delicado de este tema. Inclusive se menciona que para México, eh, para la fecha de salida probable de, de la cuarentena, la enfermedad pues va a estar ahí siempre, va a ser la primera semana de julio o la tercera semana de julio. Yo francamente no creo que se reactive todo esto hasta esas fechas. Eh, por eso, mi preocupación en ese sentido, ¿no? La a mí me preocupa para las personas que no van a poder pagar, pero a final de cuentas es una decisión del ciudadano, de la ciudadana de entrar al programa, ¿no? En definitiva. Es correcto, regidor. Así va. Así es. Y muchas gracias, Ramón. No, gracias a ti, chacho. Miriam. Mande. Soy Gustavo, ya me escucho, ¿verdad? Ya, sí. Bienvenido. Gracias. Este, buenas tardes a todos. Yo nada más, desde el otro día me quedé con esta preocupación y la pregunté directamente al señor Pedro, que era el que iba representando la banca, pero no me dio una respuesta a lo que yo le estaba preguntando, simplemente dijo que ellos se encargaban. Nosotros vamos a pagar como ayuntamiento el, en esos dos millones que se van a aprobar, vamos a pagar los intereses. Sin embargo, yo le decía, ¿qué pasa si hay alguien que no está pagando su mensualidad? ¿Cómo procede? Hablando directamente del ciudadano. No sé si Ramón me pueda contestar eso, porque el señor Pedro nada más dijo, no te preocupes, nosotros nos encargamos. Pues sí, pero yo quiero saber porque el ayuntamiento somos los que estamos haciendo esa ayuda y somos quienes vamos a dar la cara. O sea, es el nombre de nosotros. Sí, bien, regidor, mira, el tema es así, este, ¿qué pasa? Primero, es un programa voluntario. Dos, es una opción que le estamos presentando al ciudadano de, digamos, una tanda, ¿no? Este, de una tanda sin intereses. Y entonces, ¿qué va a pasar si el día de mañana una persona del grupo no paga? Va a tener a las otras 11 que les van a estar recordando, oye, no la mueles, este, por ti podemos perder el programa todos o nos van a castigar, o no sé, o motivando. Y, este, a lo que ellos refieren, este, Gustavo, es que precisamente ese tipo de grupos les ayudan a estar al pendiente entre todos, ¿bien? Entre todos. No tengo la certeza de exactamente cómo es que opere. No sé si, este, entre ellos se cooperan y pagan los 375 que no pagó la persona esta. No sé exactamente. Pero, a fin de cuentas, pensemos en que no nos vamos a preocupar por eso porque la gente tendrá que preocuparse, tendría que preocuparse por pagar 375 pesos por semana hasta principios de junio o finales, finales de mayo por semana. Este, y esto ya sobre el proceso habrá que preguntarles. Este, yo creo que cuando le expliquen a la primera persona cuáles son, dicen los abogados, términos y condiciones, ahí nos vamos a dar cuenta qué tan voraz o qué tan suave va a ser el esquema. Ajá. Entiendo que finalmente es tener nosotros una opción de ayuda y la ciudadanía es quien decide y trata directamente con la banca. Sí, en definitiva. Nuestra relación es específicamente con cubrir los intereses que exige la banca que está haciendo el próximo. Exactamente, regidor. Así es el término. Ahí termina nuestra relación. El resto lo hace directamente las personas con la banca, ¿verdad? Así es. Exactamente, regidor. ¿Qué pasaría? Oye, es que me pongo del lado de una persona que puede ser desconfiada, que no le alcanza o que no tiene la certeza. Oye, es que yo no voy a entrar, o sea, no tengo la certeza de poder cumplir. No te metas. La recomendación es no te metas. Ese programa, este programa no es para ti. Fórmate en desarrollo humano, fórmate en la CDSOL o bienestar, como se llame ahora el gobierno federal, o espera algún otro beneficio o de algún otro programa, porque este no es para ti. Perfecto. Bien, eso nos cubriría a nosotros de alguna manera. Sí, en definitiva. Finalmente usted lo decidió, la banca puso las condiciones y usted las aceptó. Así es. Exactamente. Oye, que el crédito, que el interés es caro o es barato, despreocúpate del interés. Mientras pagues tu capital, lo que te prestaron, no vas a tener ningún problema, porque de eso se encargó el municipio y se encargó la banca. Del mutatorio, preocupate. Sí, así es. En lugar de preocuparte por 6 mil pesos. Preocúpate el primero de julio. Preocúpate el primero de junio. Ocupa. Exactamente. Y a fin de cuentas, regidores, del dinero que va a recibir ahora, esperemos que no se lo gaste todo, sino que comience a administrarlo y por lo menos, por lo menos deje esos 370 pesos para la cuarta semana cuando va a ser su primer pago. Es cuestión de administración también. Así es. Esa es mi única preocupación, que la mayoría de la gente, en la situación que se van a encontrar en esos momentos, cuando van a recibir el dinero, yo siento que la mayoría de la gente la va a usar para comer. Así es. No la va a utilizar para hacer ningún negocio. No. Ese es mi problema, mi preocupación. Que a lo mejor, ¿de dónde van a estar generando? Si ya se comieron los 6 mil pesos, ¿de dónde nos van a generar los intereses cada semana? El pago cada semana. Eso, pues pobre gente. Pero también me pongo en sus zapatos. Yo si tengo la necesidad y tengo a la mano 6 mil pesos, me los voy a gastar. Me los como, pero. Me los como. Y más si tengo hijos. Y es que la necesidad de 6 mil pesos para generar un negocio, pues no es nada. Bueno, pero para lo que lo querían, sí, para pintura de un, para estéticas, para las uñas, hasta para manualidades. Una gente con visión, los 6 mil pesos los hace rendir. Esa no era mi preocupación si estuviéramos en otro, en otra, en, ajá, que no, no tuviéramos esta contingencia tan fuerte que la gente lo que ahorita está preocupada es por comer. Sí. Y que pudieran laborar. Ok, no, sí, está claro. Yo aquí sí pedirte, Ramón, que, no, ser muy claros con las personas que vayan a solicitar, ¿no? Mira. Eso. Si pagas tú a tiempo, no vas a pagar ni un centavo más de lo que te estoy prestando. Eso es el beneficio. Que si te presto 6 mil, le vas a pagar 6 mil. Y el gobierno municipal va a absorber el interés ordinario de un préstamo. O sea, si tú pagas puntualmente, no vas a tener problemas. El problema va a venir cuando ya no pagues puntualmente. Y eso ya no es responsabilidad de nosotros, ya va a ser tu responsabilidad. Así es. Efectivamente, Chacho. Esa tiene que ser la dinámica de nosotros como promoción económica, difundir con claridad, lo más claro posible, los alcances de este programa. Bien, que este banco se está arriesgando porque también está poniendo parte de su riesgo, parte de su riesgo, este, en financiar los intereses, en hacer lo suyo. El banco, obviamente, pues el día de mañana con estos 5 mil clientes, pues a lo mejor les va a ofrecer otros productos. ¿No? Este, pero bueno, de entrada nosotros como gobierno actuamos de manera responsable, actuamos, este, en consecuencia por la crisis. Y efectivamente, lo peor que podemos hacer es no hacer nada, dejar que la gente no tenga opciones. Claro. Y, este, pues hacernos los obsesos y cerrar el negocio del, 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 o sea, la pensión a la gente y decir, pues no puedo hacer nada. Es, eh, buscar esta opción y ojalá en el, en el Inter haya otras opciones, ¿no? El día de mañana ya presentamos, ya presentamos la, la propuesta del empleo temporal al gobierno del Estado para que nos vuelva a, a apoyar este año porque los resultados fueron positivos. El ejercicio anterior ya presentamos la solicitud. A lo mejor con empleo temporal en unos meses más, este, ya lo podemos reactivar la economía. Y estas personas podrían también ser beneficiarios de este tipo de programas. Rabón. Sí, Presidenta. Yo lo que sí tengo que hacer mucho hincapié, o el banco, no sé, cuando den las especificaciones sobre, que si van al pago corriente, en cuatro meses pueden ser acreedoras a otro préstamo. Exactamente. Y en ocho meses a otro préstamo mayor. Exactamente. Entonces, con ese ganchito, pues hoy hemos hecho ganchito, pero es un gancho en, en buena onda. Pueden, este, decir, bueno, pues ahorita lo único que tengo que hacer es pagar bien, en cuatro meses me van a prestar, no nada más seis, me van a prestar a lo mejor ocho, o diez mil, o doce mil. Exactamente. Para que la gente, ese sea, que les quede bien claro para que hagan todo lo posible, para que en cuatro meses sean acreedores a otro préstamo mayor. Presidenta, pero, o sea, son acreedores a un préstamo mayor, pero nosotros ya no respondemos ahí. No, no. Eso ya queda fuera de nuestro. Sigue respondiendo con los dos millones. Sí, con los dos millones, Regidor Gustavo. Sigue respondiendo. En los tres ciclos, en los tres ciclos del préstamo, seguimos respondiendo. O sea, los dos millones de pesos que ponemos sirven de colchón para pagar los intereses de los tres ciclos. Esa es la bondad. Siempre y cuando la gente pague puntual, no se va a preocupar. Ok. No se va a preocupar. Y a lo mejor, si, si, por ejemplo, yo quiero, estoy inventando esto, ¿eh? Si en un grupo seis cumplieron y en otro grupo seis, podrán unirse esos y hacer un grupo y salir adelante esos grupos. No sé, yo estoy inventando eso. Buena, buena observación. Exacto. ¿La calificación es por grupos o es personal? Porque del grupo 12. Es personal. Es personal. Por eso, entonces, sí podemos hacer eso. Sí, sí. Es personal. Otra ventaja, regidoras, regidores, presidenta, es que la operación no nos va a costar al municipio. El hecho de estar haciendo las llamadas, el acopio de la información, este, el llenado de los formatos, todo eso es trabajo del banco. A fin de cuentas, nosotros solamente, este, ponemos el riesgo, reducimos el riesgo y eso es todo. Para que no me infecten. Eso está bueno. Manda una. Muy bien, nena. Necesito una. No sé si hasta aquí otra duda. ¿Te faltó ponerle marca Dior? ¿Eh? Ay, de veras. ¿Te faltó ponerle marca Dior? De eso se usa. No sé si hay otra pregunta. Muchas gracias. Yo creo que no. Bueno, en el punto número 3, que es este sobre las reglas de operación, creo que queda, bueno, de lo que tú quieras presentarnos, creo que queda desahogado el punto número 3. Y yo creo que lo que tendríamos que hacer es, al final, si lo aprobamos, aprobarlo en uno solo. ¿Verdad? Así es. Bueno, ya aprobamos el B, ¿eh? El otro día, la semana pasada. La firma del convenio. Sí. Ahora lo que aprobaríamos es las reglas de operación, ¿no? Así es. Ahorita serían las reglas de operación, exactamente. Sí. Así es. Hay que ver lo que ya se aprobó, Miriam. Sí, así es. Es cierto. En Hacienda se aprobó la firma del convenio. Así es. La firma del convenio. Aquí son solamente las reglas de operación. Entonces, yo sí tengo algunas observaciones, Ramón. Revisé la que me mandaste el fin de semana, que veo que hoy ya nos mandaste ya enfocada a TEPA. Enfocada a Tepatitlán. Ajá. Y en el, por ejemplo, aquí vi en el párrafo número 3. Déjame compartir. No estaba, aquí no está actualizada la información. En el párrafo número 3, donde dice, ah, bueno, sí es que estás hablando del 11 de marzo. O sea, tú. Del primer contacto registrado. Es que son las bases, es la introducción, básicamente. Son los antecedentes. A esos no nos sujetemos, porque a fin de cuentas es el dato de introductorio, es el fundamento, pues, que tenemos que presentar. Así es. Esto brinquémoslo, ¿no? Sí. Entonces, voy a lo que sigue. En el punto número 2, dice objetivo general. Así es. Aquí en el objetivo general dice, ayudar a grupos de 12 mujeres de 18, 65 años de edad, que realicen alguna actividad, bla, bla, bla. No sé si aquí, bueno, ya todos estamos sabiendo que no va a ser, no vamos a hacer aglomeración ni vamos a juntar. Así es. 12 personas, pues. Así es. Entonces, no sé si tuviéramos que dejarlo por escrito o si ustedes le van a especificar a cada quien que va a ser personal, vía telefónica, bla, bla, bla. Aquí, si les parece, déjenlo plasmado en el acuerdo de que será la convocatoria vía telefónica para evitar las aglomeraciones de personas. Punto. Y nos quitamos problemas, Miriam. Va. Ok. Julio, ¿está ahí Gris contigo haciendo las anotaciones? No, subió para la oficina de arriba, que ya lo hacía. Ah, pero nos está escuchando. Pero ella, ¿cómo se va a dar cuenta? Me dijo que desde ya podía... Bueno, entonces... ¿Está conectada? No. ¿No? Bueno, yo ahorita lo anoto y se lo hago saber. Ok. Y luego, en el punto número también 2, ah, ya, ese es nuestro objetivo. En el punto número 3, en el 2 y en el 3, dice fomentar la colaboración entre personas. Yo pienso que a lo mejor ahí, en este tema, específicamente por la contingencia del COVID, no sería lo que vamos a hacer. No vamos a hacer que colaboren entre ellas. Simplemente es, o sea, porque así trabaja el banco, tiene que ser por grupos, ¿no? Sí, así es. Y fomentar la colaboración no significa que trabajen en conjunto. Es decir, van a ser un mismo grupo de beneficiarios. Ok. Y entonces ellos, al difundir la información, al difundir los beneficios, al difundir las responsabilidades, están colaborando. A eso se refiere. Ok. Y luego, el punto número 4, población objetivo, voy a lo mismo, dice grupo de 12 mujeres. Así es. Para mí, hablar de grupos, pues es gente junta, ¿no? Ajá. Entonces, nada más con lo que hagamos en la convocatoria de decir que va a ser personal, con eso se subsano. Así es. Y luego, el crédito, el ciclo, el ciclo del crédito. Ya nos dijiste entonces que se empieza a pagar a partir de la semana 4 y ya vamos con los tiempos que creo que nos va a dar hasta junio. Así es. El 14, es que yo hice mis anotaciones, ahí voy, eh. 14, criterios de selección. La banca firme realizará un análisis financiero a los grupos aprobados como candidatos para ser beneficiarios del financiamiento. Así es. Ok. Entonces, nosotros solamente vamos a hacer el medio para hacer que la gente llegue a la banca y ya ellos se van a hacer cargo de todo. Así es. Es decir, ellos no tienen sucursal, ¿va? Ya operarían la dispersión a través de los bancos asociados como es Bajío, Coppel, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuando se presente este programa, este esquema, la presidenta municipal sale, lo anuncia, nos dirige la gente a promoción económica, hacemos el listado, acopiamos los datos de los interesados y les decimos cuáles son los requisitos, ¿bien? Y entonces, esos se los pasamos a banca firme para que ellos le den seguimiento a las personas de manera personal. Ok. Entonces, con eso, yo me brinco al punto 16 que dice procedimiento de la entrega del crédito grupal. Sí. ¿Se le va a depositar a cada persona? A cada persona. A cada persona. ¿Verdad? A su cuenta. A cada persona en lo particular con su clave interbancaria. Ok. Pero, de todos modos, si iban a hacer un grupo en donde nombren un presidente, un tesorero. Así es. Así es. Es que yo había entendido el otro día también que iban y les daban el dinero en efectivo. No. No, 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 no. No, por cuestiones de transparencia, todo es vía clave interbancaria. Así es. Ok. Perfecto. Y luego vi el tema de sanciones que decía aquí. Que no cumplan, no serán sujetas al apoyo. Bueno, ya las sanciones y ETC proviene también del banco. Así es. El padrón único es importante. No, perdón. Este, es importante aquí, Miriam, regidores, comentarles. Este, el padrón de beneficiarios quienes terminen firmando este tipo de apoyos formará parte del padrón de beneficiarios que podrá ser consultado a través de la página de transparencia para que no haya ningún inconveniente. Bien. Ok. El comité técnico, básicamente, operamos con el comité técnico del banco. No nos metemos en este problema nosotros. ¿No entra gente del ayuntamiento al comité técnico? No, porque a fin de cuentas nosotros, firmando el convenio con las autoridades correspondientes, pues ya, ahí se van a deslindar las responsabilidades de cada quien. Ok. Bueno. Perfecto. Procedimiento de quejas ya. La difusión. El tema de la difusión sí va por medio de nosotros, ¿verdad? Así es, así es. Aquí dice que en la gaceta y en la página del ayuntamiento. Del ayuntamiento. Ok. Y la legislación. En todo lo previsto, operantes legales, la ley del desarrollo. Ok. Perfecto. Esas eran mis únicas observaciones que yo vi. ¿Alguien más? ¿Algo? Yo creo que sí. Hola. Bueno, no sé, nomás preguntar. Sí. Aquí no menciona, en caso de incumplimiento de pago, ¿se manejaría cuál interés? Regidor, esas condiciones se las plantea el banco a la persona. Ok, sí, porque no, bueno, no sé si lo manejaron dentro de la Comisión de Hacienda, pero igual. ¿Alguien? Beba. Sí. Tenía llamada a la perdida de Guadalajara. Y ese tema, regidor, pues ya son términos y condiciones del aspirante a beneficiario con el banco. Ok. Que se defienda ahí. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser lo más claro posible al presentarle la opción al ciudadano. Para que, si es de su interés, es de su conveniencia, pueda acceder a este beneficio. Hasta ahí terminamos. Y subsidiar el interés. El interés. Ok. Perfecto. ¿Alguien más? Listo. Bueno, entonces Ramón, yo nada más te pediría, ya tal como me lo mandaste, está perfecto. Si tú te puedes coordinar con Gris, para que ponga lo del tema de la convocatoria. Me parece bien. Y ya que Nena nos diga ahorita si vamos a hacer una extraordinaria, si nos esperamos hasta el día 23, o cómo se manejaría. No, eso ustedes díganmelo. Yo aquí estoy. La extraordinaria tiene que ser, yo creo que mañana. Bueno, el miércoles vamos a salvar, porque ya, ya, el jueves es Semana Santa. Ya es Jueves Santo. Ya no se abre. Bueno, aquí, si me permiten, este, lo que comentábamos hace rato, miren. Si nos esperamos a la sesión del 23 de abril, esta programa para el 23, ¿verdad? Sí. Así es. Ok. Si nos esperamos al 23, nos va a permitir, los tiempos nos van a permitir que cuando se dé el primer pago, sea a finales de mayo. Así es. Y eso es lo más conveniente por la situación de cómo viene la curva, que tiene programado que a finales del mes de abril es cuando esté el pico, cuando esté lo más delicado. Pero eso no es así, pero así se ve. Y yo considero que mejor nos esperemos a la del 23 de abril. De lo contrario, si lo hacemos mañana o pasado, los tiempos se van a cortar de tal forma que a lo mejor su cuarta semana de pago de las señoras va a ser finales o principios del siguiente, finales de este mes o principios de mayo. Y es más riesgoso desde mi punto de vista. Regidor, nada más, si me permiten, comentar que los trámites no se llevan de manera inmediata. Se va a llevar por lo menos de 8 a 10 días hábiles el hecho de que la gente llene sus documentos, le hagan la entrevista, más otra semana que nos lleve en armar, firmar los convenios, etc. O sea, nada más consideren esos tiempos y ustedes disponen. La cantidad de tiempo que se necesita para buscar, o sea, para encontrar a las gentes que se les va a dar el apoyo. No están aquí, no las tenemos aquí haciendo la fila, ni están ya etiquetadas quiénes son y quiénes no. Exacto. Eso también. ¿Cuánto nos llevamos en eso? Pues yo creo que de cuando sea la sesión de ayuntamiento a la primera dispersión de cuando les entreguen el dinero, van a ser de dos a tres semanas por lo menos. Un mes. Por lo menos, así es. Y entonces, prolongar la dispersión de este dinero, pues puede traer consecuencias para ellos de más ansiedad. Pero igual, tampoco es para que mañana ya se entregue, porque hay que firmar el convenio. No, 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 no. Hay que analizar términos y condiciones, y hay que, después de lo que ustedes aprueben en el pleno, pues hay que hacer el trabajo de difusión, de acopio de información y del análisis que el propio banco hace. Eso. Eso es lo que también se va a llevar algo de tiempo. Sí, a ver, yo creo que si aprobamos entre mañana y el miércoles en la sesión de ayuntamiento, nos llevaríamos tres semanas, pero mínimo así apretados, para firma de convenios y bla, 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 bla. Entonces, a partir de la tercera semana, puede que la gente empiece a inscribirse y que se tarden otras dos semanas en autorizar. Ya estamos hablando de más de un mes. Entonces, los primeros de mayo, la quincena de mayo, se estaría entregando el dinero, creo yo. La primera quincena de mayo, se le estaría entregando el dinero a la gente, y ya empezarían ellos a pagar para la primera quincena de junio. Julio, junio. Empezando la segunda quincena de julio. Así es, de junio. Exactamente. Así es. Es correcto. Entonces, yo sí creo que, porque el trámite es largo, yo sí creo que podríamos hacerlo mañana o el miércoles, para que alcancen a tener todos los documentos correspondientes, si quieren que sea el miércoles, el miércoles, o mañana a las dos, tres de la tarde. No sé. Pero yo sí creo, muchacho, que si nos esperamos hasta el día 23, les vamos a estar dando el dinero hasta junio a la gente. Sí, no. Que va a ser dos meses. Lo que yo no más quiero es que la cuarta semana llegue, o sea, que cuando empiecen a pagar su... De junio. Exactamente, exactamente. Sí, pues que se haga lo más posible. Entonces, no hay problema si es mañana pasado, siempre y cuando empiecen a pagar más o menos en junio. Sí, 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 claro. Sugiero, si me permiten, yo propongo que sí se autorice, como dice Miriam, que hagamos la sesión, y que hablemos con el banco, que es el que va a dispersar, que se dé la tarea de tener todos los documentos y dispersar el dinero en una fecha buscando esto, buscando que le llegue el dinero en la fecha ideal. Pero ya tengamos todo el trabajo operativo en cuanto a contratos, darle la oportunidad al que el banco, porque el banco necesita el acuerdo para arriesgarse con el capital que él debe de poner, que para eso necesita el capital del ayuntamiento. Entonces, yo propongo que sí se haga mañana o pasado, que se autorice, y que sí dispersemos o pedirle al banco que disperse el dinero en las fechas más adecuadas para estas personas. Que ahí coincido con Chacho en esa curva. O sea, que ellos reciban el dinero para que empiecen a pagar la segunda quincena de junio aproximadamente. Está bien. Sí. Enterado. Bueno, acuerdo, vamos fecha. Es miércoles, ¿no? ¿Miércoles a qué horas? Porque, bueno, no sé si ya tengan todo listo para mañana. Pues es malo en este punto. No sé si hay algún punto que alguien tenga pendiente, algún punto, y que aprovechemos la... Algo urgente. Algo urgente, que aprovechemos la reunión. Presidenta, regidores, nada más, este... Por seguimiento, pues, del tema, creo que no han votado, o no sé si me permito. Sí, más para ponerle... Y entonces, pues, proceder a la agenda del pleno. De acuerdo. Ok, entonces, si quieren, los sometemos a votación, tal cual como se presentó el punto, con las reglas de operación que nos mandó ya Ramón a cada quien. Y con las observaciones que es no reunir a la gente, sino por persona. Vamos a votar de uno por uno, para que Julio pueda tomar las... O sea, quien hable, pueda tomar la pantalla, ¿sale? A favor. A favor. A favor. Miriam, si vas haciéndolos por la lista más fácil. Sí, exacto. Ok, si quieren, yo los nombro. Entonces, es yo a favor. Nena. A favor. Gustavo. A favor. Luis Arturo. A favor. Betty. A favor. Víctor. A favor. Chacho. Ahora sí, a favor. Muy bien, perfecto. Ahora sí. Se aprueba por mayoría y el punto queda autorizado para poder subir al pleno. Bien, pues, muchas gracias. Damos, si quieren, voy al siguiente punto, que son puntos varios. ¿Alguien tendrá algún punto? No, yo no. Entonces, el siguiente punto, que es clausura, siendo las 2 de la tarde, con 37 minutos. Vamos por terminada esta comisión número 22 de promoción económica correligiada con Hacienda y Patrimonio. Y si quieren, nos esperamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.